¡Vamos arriba! ¡Eso niño! ¡Eso niño! ¡Eso niño! ¡Vamos dice! ¡Eso niño! ¡Eso niño! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Esta obsesión se lleva derechito hasta su habitación se tiene mojadas con una provocación y caliente ella muy caliente yo me volví a loco me sigo junto a ella y no me acuerdo de nada quiero tocar su piel en mi piel me subo la temperatura me subo la temperatura me subo la discusión acercándose poniéndome muy caliente ella me decía dale moviendo la cintura besándome en la boca dale ella me decía moviendo la cintura dale dale volcándose su cuerpo dale 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 que me pase toda la noche conmigo conmigo bailando toda la noche en la locura va a acabar conmigo es que pase toda la noche conmigo bailando toda la noche y 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